Bienvenidos chicos a tu canal de bienestar financiero, recuerda que si es primera vez que no estás viendo suscríbete y activa la campanita de YouTube para que te esté avisando de cada video nuevo que estamos subiendo el día de hoy venimos a hablar de una nueva minería en la nube que se llama Multicoin tienes tres días ya en el mercado, vamos a analizarla un poco a ver la información cómo, de qué forma podemos extraer totalmente gratis monedas dentro de esta minería y también si deseas invertir, cosa que te recomiendo que lo hagas bajo responsabilidad que cuides tu dinero e inviertas solo aquello que esté dispuesto a perder vamos a hablar un poco de esta minería en la nube, qué moneda podemos acaminar cuál es la que más rápido podemos llegar al mínimo para retirar qué es lo que vamos a ver primero, que a través del enlace de registro te lo voy a dejar acá abajo en la descripción, si deseas registrarte te va a dar un poder de minado, un poder de 1000 giga hash que puedes empezar totalmente gratis ya vamos a ver cómo te registra, vamos a seguir hablando un poco a la página aquí te explica cómo funciona el objetivo final de nuestra existencia es hacer que la minería de criptomonedas sea una experiencia fácil, rápida y gratificante para todos acá te explica el tema de crear una cuenta, que ya vamos a ver eso y más que todo explica un poco de la página supuestamente lo seguro y privado que es apoyamos a las criptomonedas que promueven la privacidad por lo que nos esforzamos para mantener los datos de usuarios recopilados al mínimo acá te dice también que te va a ofrecer un 10% de gigas de la capacidad de compra por su socio a nivel 1 la persona que tú directamente refieras, si así te gusta y esa persona invierte, a ti te da un 10% también te dice que te dan un poder de minado de 2 giga hash por cada registro en su enlace de referencia esto también es una forma, digámoslo así una estrategia buena o fácil para poder conseguir mucho más rápido aumentar el poder de minado y así llegar al mínimo de retiro de la moneda que estés extrayendo y poder retirar sin hacer alguna inversión acá te muestra la cantidad de usuarios que están activos también los días hoy es su tercer día ya trabajando en línea te muestra los depósitos se han hecho en TRX, en LTC creo que la mayoría se han hecho en TRX también te muestra los últimos pagos claro, todavía no se ha hecho el primero por lo nuevo que es la página y acá te muestra las preguntas siempre tenemos alguna pregunta como retiramos, como depositamos acá vas a ver o encontrar todo te la voy a mostrar lo único que no me gusta es tratar de traducir la página de muchas formas te va a aparecer en inglés tú si deseas alguna de esas preguntas que quieras ver la respuesta copia la respuesta y lo traduce en Google acá si quieres contactarlo colocas tu nombre, tu correo, el asunto y el mensaje vamos a irnos al primer paso chicos el primer paso es registrarse para registrarte es totalmente sencillo recuerda que también tenemos una comunidad en Telegram en la cual todos los días estamos compartiendo información hablando sobre estos temas de minería en la nube cuál son las más importantes en la cual podemos confiar un poco más evaluando la que posiblemente puedan ser scan y estar atento a todos suscríbete te dejaré también el enlace acá en la descripción para que estés al tanto ¿cómo te registro? colocas tu nombre tu nombre de usuario correo y las contraseñas resuelves el cachá y le da registrar y listo ya yo me encuentro registrado vamos a irnos a iniciar sección realmente chicos muchas gracias a todos por su apoyo por la colaboración si te gusta este video no se te olvide dejar un buen like que sería de muy 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 gran beneficio vamos a darle a resolver el cachá aquí dice que elija motocicleta y vamos a verificar listo acceso hay algo que lo que no me gusta por ejemplo hasta ahorita de esta página es que cada vez que tú ingresas o abres alguna pestaña te aparece este tipo de cosas como si que si tiene un vidrio y todo eso tú óbvialo le das a la X si se te abre otra pestaña ciérrala pero bueno es lo que realmente no me gusta ¿qué moneda podemos minar acá adentro? tienes Bitcoin Doge TRX LTC BNB y USDT ahora algo importante chicos ¿cuál de estas monedas puedo yo minar que pueda conseguir el mínimo de retiro más rápido? yo estuve sacando cuenta y la más rápida es esta Doge la más rápida es Doge acá te dice que a diario te ofrece un beneficio con el poder de minado que te dan de 2.75 y el mínimo de retiro ese más bajo de todos es un mínimo de retiro de 20 Doge en aproximadamente 7 días tú estarías ya alcanzando el mínimo de retiro en la página sin hacer alguna inversión claro si haces alguna inversión mayor va a ser el poder de minado y muchísimo más rápido puedes extraerla entonces ¿qué moneda mejor recomendar? esta Doge probé con TROM probé con USDT y con Bitcoin con BTC y realmente la más rápida para conseguir es Doge acá vamos a irnos ve que se abren estas pestañas la parte que no me gusta acá vamos a irnos ¿qué vamos a conseguir acá? vamos a conseguir el tablero del mando depositar retirar los historiales de depósito de los historiales de retiro temas a los afiliados y las primas mira esto lo de las primas esta página funciona como alguna de esas páginas que cada cierto tiempo acá te dice que cada hora te va a dar una bonificación bono por hora de un giga hash o sea cada hora tú entras reclama tus bonos y va a ser de un giga hash y eso se va a ir aumentando en tu poder de minado también eso te va a servir para conseguir más rápido en menos tiempo el mínimo de retiro acá te dice también vamos a irnos a lo que son depósitos si realmente tú quieres hacer algún depósito bueno acá te voy a explicar pero recuerda esto es muy importante siempre no inviertas aquel dinero que no estés dispuesto a perder otra recomendación o sugerencia chicos es que dividan su fondo y lo que inviertan lo que deciden ustedes invertir 10 dólares 5 dólares 20 dólares que sea solo un monto exacto y trabajen ese monto busquen ya cuando estén llegando al mínimo ir retirando para recuperar su inversión y luego si así lo desean jueguen con las ganancias reinviertan las ganancias compren más minado con la ganancia más no con su inversión busquen totalmente recuperar su inversión y luego pueden jugar con las ganancias acá puede depositar en Bitcoin Litecoin Doge Trons USDT BNB por ejemplo vamos a irnos a depositar Tron vamos a ver cómo funciona que me dice acá 1 GBH es igual a 0.59 TRX que otra cosa me dice que copie y a esa dirección yo voy a enviar mis Tron yo creo que por la información que vi en aproximadamente entre 5 a 10 minutos se te va a acreditar tu nuevo poder de minado dependiendo de lo que depositaste en la parte de retiros vamos a ir a retiros acá te sale todo vas a colocar colocas tu monto o ya el monto automáticamente se va cargando y el enlace de tu billetera y le da a retirar estuve probando cada una cuando le da a retirar te sale el mínimo y la que más conveniente es Doge como le estaba comentando entonces si van a minar si van a probar esta minería en la nube hágalo con Doge acá pueden revisar lo que son listores de depósito de retiro el tema de los afiliados se encuentra su enlace de referencia acá le va sumando el poder de minado que vayan acumulando entonces realmente esta página es muy sencilla fácil de usar lo que no me gusta es que sale mucho o a veces sale este tipo de informaciones que son virus y realmente tienes que cuidarte de eso cerrarlo simplemente y listo obviar lo demás entonces ya saben chicos registrarse como se hace una vez que ya estén registrado la que les recomiendo es Doge es muy rápido de minar consigues un beneficio diario de 2.75 Doge el mínimo es de 20 Doge y este cada cierta hora pues vas en bonificación y reclamas tu minado si ya deseas unirte te dejaré el link de registro debajo en la descripción del video y bueno darte las gracias por el apoyo por cada día estar pendiente de todo lo que estamos subiendo que Dios te bendiga y toma como consejo cada una de la información que estamos dando feliz día que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga